Mi novia oficial Baila la mocho Baila la mocho Vamos a regresarla Porque el mocho se la quiere dedicar A todas las chicas guapas Y a todas las Y a todas las panochas genionas Que las amo De esas No Póngseme la Baila la mocho Disco nuevo Póngseme la Qué sabor Cumbia Pero qué Sabor Póngseme la Así ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Póngseme la Esca pañazo Ula La Oh Chula Preciosa Preciosa, para los que locos de Chitara, ese cuachas, Yesi, Toritón, esa noche amada cristalera, ahí, dice, ¿Cómo dice? Bueno, vamos a poner, bueno, seguidora, desde el inicio del famoso, para que sigan, y les deje contigo, para borrachos del mercado zapata, la doble, sí, San Jerónimo Caleras, ¿Cómo dice? Mi novia oficial eres tú, cumbia, llévatela Raúl, sonideros de movimiento, disco nuevo, Pónganse a verla, ya llegó el famoso, hijo de Pedro, el más poderoso, ya llegó, para que me salga que está cabrón, lo dice el mascarita, y lo topo, pónganse a verla, ¡Sa, sa, 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 lo sabroso! ¡Suéltalo! ¡Disco nuevo! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Qué sabor! La bella luce con el famoso E Ahí Meditas a aquella que te gusta Y dile Tú vas a ser mi novio oficial Escúchalo ¿Cómo la baila el famoso Chabón? La 46 Famoso Baila mi compadre callejero Sonido callejero Hoy es su cumpleaños Dice Báilale chicas Guanzos de la D Carmitos Detrás que al alcino Hoy Para el junio de los traviesos de Santa Bárbara Almonoya Para Conciertos Sonideros TV Esta noche ¿Cómo la baila Lady Sonidera? Sabroso Sonidera TV Ahí Javi TV Mi gallo TV Disco nuevo Bónzola Mi nombre oficial Eres tú Sonidero Latino Prima de la Vigera Chiqui Zamora Candy Guanzos de Mormoni Para Chucho Echicha Mertia Vigo Padre Mono siempre Con su padre Lo famoso Para Junior Hoy Bónzola Escúchalo Cungungungia Báilis Atlanta Georgia Allá nos vemos En Atlanta Bónzola Bánala Flory El Flory de Shoshua Hermosas sonrisas Hable lento mix Chulo El chucho Así Lenta persona Carolina Yesi y la bichota Disfruta del sabor Venga con el choco por el sol y se vale Y los marios Allá nos vamos el 8 de abril Para que sí Sabrosos Con el sol y se van a dar Ya regresó de sus vacaciones Trae bien bronceada las nalgas Escúchalo Con el sol y se van a dar Que me gusta el insurgente Antigusano Paragüenito y el chavo banda Los ventas de Xonaya Chino, Sol y Sur El pulgoso Somori de Isabel Ahí Cumbia Cumbia Carola, Viquis Chulis, Pepa Rodríguez, Dumbo Panchis, Lucho y Guadalas Toda la guansomaría famoso El famoso Chicardas Ahí Bailan los Chicardas El DJ Flaco Blitz Y en el grupo Sin Razón Siempre con el más poderoso Esta noche Allá nos vamos a Martina Chichica El domingo 7 de abril Con la producción poderosa Para el ancianito solidero Sabroso Mi compadre callejero Y el famoso Allá es Martina Chichica Ah, qué rica rola disco Huevo, huevo Alá es Martina Chichica Lit Hurry ¡Gracias!